que lo que es mi gente estamos aquí un nuevo vídeo que vimos padre volando como si le damos con esto enseñar a la planta tuya a ellos para que yo vea para que la planta que tenemos ahora se tiene par de días ya con nosotros con esta le vamos a durísimo vamos si nos llevamos tres entonces con ella si no nos la llevan como a ver que lo hacemos como la de para llave a ver qué así vamos a ver la si tú vas a un guiso ahora denle me gusta a los vídeos mi gente suscríbanse activa la campanita de notificaciones mi gente a la sortea o burdo vamos a ver qué hacemos ahora a ver si nos llevamos una o que lo que no burdo a esa no hay cola por la cola no la huele por la cola que le va a faltar se ve que le falta cola no burdo miren qué ching de cola mi gente falta cola si no nosotros no la llevamos tirando cabeza porque se pueden quemar nosotros no le gusta no gusta traerla no nos gusta que más letra de la para tener chichigua poder seguir sola ya duro el último vídeo de hoy va a ser un topató como si nos llevamos para chichigua con otro muchacho de olaje entre nosotros a ver que lo que ahorita ahora no ahora vamos a tratar de ver si nos llamó una vamos ligar chichigua por ahorita en la tarde hay una ya hay pares ya ustedes saben mi gente la moda para arriba a la planta para ver si las llamó la van a echar ahora el candado sentado el candado a las y ahorita en la tarde mi gente la tardecita cuando ya el sol de un poco poco es frío o la esta para ver si les llamó con una candada por ahí cuidado que es lo que es cuidado espérate arreglala píle brisa que hay loco no está arreglando la plantita parece que se va de lado me pusieron cola mi gente no burtos de media larga ya ya está media larga ya como ve ahora si ya no no arreglo no en la regla de una vez ah pues hay una y una vez allá hay dos hay dos ahí aquella que me caerá que está ya no la vamos a llevar vamos a ver qué hacemos mi gente con esto bueno mi gente tuvimos que apiarla porque miren qué le pasó déjame enseñarle para que ellos vean ustedes ven ustedes mismos lo que le pasó que no de boca se cerró la ya no ya se nos cerró la va a tener como ahora la otra que traímos el refuerzo la teniendo aquí ustedes saben vamos a para arriba con esta que más le está haciendo los frenillos el johan bien de suscribirse activa la campanita de notificaciones comenten los míos mira esa misma la que la quitan a la chichigua esa misma ellos hay en el suelo por aquí de estos colores dirá siempre hay muchos pedacitos tirados aquí arriba de todos los colores bueno mi gente la moda para arriba ya a la otra que lo que ven 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 no le pare tiene como un frenillo de lado mi gente vamos a meter mano ahora ve estamos en la geo y mira a ver si no se enredo está bien ahí vamos para arriba esta planta mi gente a ver si no llevamos una porque ya ya perdimos una que se cerró bueno después de una vez a plantilla mi gente no burdo se puede una vez como el lajeo que ya ya por ti se nos cerró una yo creo que esto es una vaina pasada porque yo no es como negra lajeo mi gente ya comenzamos al foco eso tengo un botán chiquito como ya vamos a ver que lo que es mi gente vamos a en lajeo ya por ti se nos cerró uno yo creo que esto es una vaina bonita bien yo creo que aquí con la de esa no tenemos y son reparando la planta no bulto mi gente con el yo y aquí que lo vamos estamos casi lajeando que yo ya cuidado lo que está entretenido pues esa gente te la meten hacen tu lío dale su liga de su ligo de lo que se repiten i lajeando que estamos mi gente allá arribota se soltaron soltaron la planta uf están emitidas para el sole han enredado yo creo que ahí se soltaron de nuevo bueno mi gente yo creo que ya se soltaron de nuevo se soltaron se soltaron vamos a ver lajeo hoy lajeo picante que tenemos los bultos mi gente denle me gusta el video suscríbanse bueno mi gente yo creo que ya se soltaron de nuevo bueno mi gente ya perdimos otra ya sacamos otra de la que tenemos vamos a ver que hacemos es duro que no está dando una negra que hay pero nada nosotros somos de guerra es para arriba que vamos nosotros no nos rendimos mirenla ya la ven la negra esa negra es la que está en bobo con nosotros le vamos a hacer un bobo ahora durísimo lajeando mi gente lajeando al fin que lo que que lo que la plantica mi gente que nos llevamos no bultos y además se llevó pared no bultos, rabia pero no se ve mucho el aire no se ve negra 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 de una esa chico así no de agua bebé loco de llevándola si tienes con la buena tanta brega que dio llevando esa vaina loco déjame ver bien la planta que nos llevamos para que ellos vean miren para ahí mi gente miren que vainita miren con ese machito ahí nos llevamos si por eso no le dio a dos chichigua loco se nos cerró una y perdió otra así mismo con esa plantica de una brega esas tienen una suerte vamos a decir con esa nos llevamos pares por lo menos ahorita mi gente suscríbanse denle me gusta a los videos compártanlo con sus amigos en sus redes sociales activo siempre